Dios bendiga cada una de sus vidas y sean bienvenidos a este su canal, un mensaje de Dios desde Canadá. El tema de hoy es la batalla de Armagedón, el gran desenlace. Libro del Apocalipsis capítulo 16 versículos 12 al 16 dice así la escritura. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Doy gracias a Dios que me permites poner el mensaje de su palabra y espero que sea de bendición para su vida. Este nombre de Armagedón ha servido de inspiración para libros, para películas, para interminables comentarios. Este nombre produce imágenes mentales de grandes ejércitos, terribles sufrimientos, de una devastación general, en fin. Y otros más han especulado sin base alguna en las escrituras. Esta batalla del Armagedón es la lucha del mal contra el bien, el Cordero de Dios. Sucederá hacia el final de la tribulación cuando un ángel derrame sobre la tierra el juicio de la sexta copa. Libro del Apocalipsis capítulo 19 versículo 17 al 21 dice la escritura así Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo Venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes Carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella Las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos Apocalipsis nos describe esta batalla final para la segunda venida de Cristo Donde Jesucristo derrotará todas las fuerzas del anticristo Y el apóstol Juan ve esta escena allí en Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 16 Y él dice La ubicación exacta de Armagedón no está clara porque no existe ninguna montaña llamada Meguido Sin embargo ya que Har también puede significar colina La ubicación más probable es la región montañosa que rodea la llanura de Meguido A unas 60 millas al norte de Jerusalén Desde entonces los ejércitos han librado innumerables batallas en esa región Por ejemplo los egipcios, los asirios, los griegos, los romanos y cruzados lucharon en Meguido Así como los ejércitos de Napoleón, Meguido fue escenario de batalla durante la Primera Guerra Mundial Y la Guerra Árabe-Israelí en el año de 1948 En el futuro la llanura de Meguido y la cercana llanura de Esdrelón Serán también el punto central de la batalla de Armagedón Esta batalla de Armagedón será una batalla real en el futuro Cerca del final de la gran tribulación Las influencias demoníacas harán que los reyes de la tierra reúnan sus ejércitos para un gran ataque contra Jerusalén El anticristo dirigirá la batalla Jesucristo regresará a la tierra con los ejércitos del cielo Sus pies se posarán sobre el monte de los olivos El Señor derrotará las fuerzas del mal El Señor arrojará al anticristo y al falso profeta al lago de fuego Atará a Satanás por mil años Y establecerá su reino milenial sobre la tierra En el Armagedón el Señor Jesucristo pisa el lagar del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Y todas las cosas se corregirán Y se dará a conocer realmente el corazón del hombre Qué hay dentro del corazón del hombre Cómo es la naturaleza realmente del ser humano Y al final del tiempo se demostrará que el problema no es el diablo Claro que el Señor lo reprenda Pero él no es el problema El problema está en el corazón del hombre También debemos tener en cuenta que la batalla del Armagedón es muy diferente a la guerra que va a acontecer también de God y Magod Este es otro escenario también bélico en que Ezequiel capítulos 38 y 39 nos hablan de este acontecimiento a futuro Donde nos muestra que God y Magod ocurrirá en un momento de aparente paz para Israel Mientras que el Armagedón ocurrirá en un momento de persecución para el pueblo judío Para los israelitas Al final de los tiempos tenemos tres batallas diferentes Por ejemplo Ezequiel capítulos 38 y 39 es Go y Magod Apocalipsis 19 es Armagedón Y Apocalipsis 16 que nos habla por primera vez la palabra Armagedón Y Apocalipsis capítulo 20 es la revenión final Los momentos son diferentes Los protagonistas son diferentes Los convocantes son diferentes Los efectos son diferentes Número 1 es Ezequiel capítulos 38 y 39 Allí Rusia y los árabes invaden Israel Mientras este está en paz Sucede al comienzo de la gran tribulación A más tardar Apocalipsis capítulo 19 Tenemos el Armagedón Todas las naciones se reúnen convocadas por el anticristo Para intentar impedir el retorno de Cristo Y su reino milenial Sucede al final de la gran tribulación Mientras Israel está bajo traición del anticristo Y los judíos en persecución Número 3 Apocalipsis capítulo 20 nos habla de la rebelión final Todas las naciones se reúnen para luchar contra los santos Y Jerusalén al final del milenio Convocadas por Satanás Luego de ser suelto de su encadenamiento Y lo que tiene de común estas tres batallas Es que la victoria es del Rey de Reyes Y del Señor de Señores A Dios damos todo honor, toda gloria, toda honra, toda alabanza Porque Él es el victorioso Él es el Santo de Israel En resumen, el Armagedón Es la batalla final entre Dios Y los gobiernos humanos Estos gobiernos y sus partidarios Están en contra de Dios Porque se niegan a someterse a su autoridad Los Salmos capítulo 2 Versículos 2 al 3 Dice Se levantarán los reyes de la tierra Y príncipes consultarán unidos contra Jehová Y contra su ungido diciendo Rompamos sus ligaduras Y echemos de nosotros sus cuerdas Y el libro del profeta Daniel capítulo 2 Versículo 44 dice Y en los días de estos reyes El Dios del cielo levantará un reino Que no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos Pero Él permanecerá para siempre La pregunta es ¿Quiénes intervendrán en la guerra del Armagedón? Pues imagínese Lo harán los ejércitos celestiales Comandados por nuestro Señor Jesucristo Quienes vencerán a los enemigos de Dios Aquí en la tierra Apocalipsis capítulo 19 Versículos 11 al 16 19 al 21 Entre los vencidos estarán Todos los que se rebelen contra el gobierno divino Y los que traten a Dios con desprecio Ahí está en Ezequiel capítulo 39 Versículo 7 Todos estos eventos a futuro Que se van a dar Como dice la escritura Cielo y tierra pasará Mas mis palabras no pasarán Entonces nosotros como pueblo de Dios Como hijos de Dios Cristianos Seguidores de Cristo Debemos estar preparados Para la venida del Señor Cristo viene pronto A levantar su iglesia Y nuestro corazón Y todo nuestro ser Debe estar sirviendo a Dios Entregado al Señor Velando Porque no sabemos El día y la hora En que el Señor ha de venir Pero sí sabemos Que Él va a venir Porque su promesa Apocalipsis capítulo 3 Versículo 10 Es que Él guardará la iglesia De la gran tribulación E igualmente como lo dice Primera carta Tessalonicenses capítulo 4 Versículos 16 al 18 Esto quiere decir Que la venida del Señor Está a la puerta Cristo viene pronto Dios les bendiga Espero que les haya edificado Este mensaje Y tú amigo y amiga Si no has recibido a Cristo En tu corazón A continuación Te dejo la oración de fe Escrita Para que tú La repitas En alta voz Este mensaje Te dejo la oración Te dejo conavis Veracruz Conavis La oración de fe Dejo conavis 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 Amén.